quiero reaccionar a ese vídeo de leandro el que ustedes me dicen hoy vinimos al cerro con los editores dura dura la calidad alce y el electro tiene el mismo problema que tuve yo el primer vídeo que había que se veía muy inestable o sea no hay un estabilizador pero la calidad está por allá leandro es experto en corriente pide cada vez más corriente así que estoy dispuesto a darle bastante muy seguro que lo vamos a ver qué pasa y pues bueno chimba chimba muy buen vídeo hueón de verdad pero le ando haciendo este tipo de vídeos en el último vídeo no dice que suscribieran como yo en un momento no así hablo yo parece yo pensé que era yo el que está hablando en el último vídeo no dice que no es que yo mi voz la escucho diferente a ustedes también es a la vuelta o sea yo nunca voy a escuchar mi voz como es ustedes son los que escuchan la voz como es pero yo uy papi yo no sé sentí como un airecito a mi voz como cuando era pobre como el 80% no está suscrito si hablaba yo cuando vi en calatrava empezó esto pues primero escalón y chimba tiene las rodillas buenas y ya no más Sandro llegamos al inicio de la travesía ay bueno es real qué está haciendo ahí electrocouch estoy subiéndole las intensidades porque este man es una bestia entonces lá pero